Yo no sé qué está pasando Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Deseo poquito a poco El amor que llevo dentro Quieres me hacer primero ¡Los palmas! Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quieres me hacer firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Oh no Quiero la palma Palma, 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 palma Gracias por ver el video